y y y y y y para que te lo goce Freddy ¡Facila! 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 Señores, yo tengo un gallo que tremendo vacío ¡Facila se pelea para que sepa! ¡Mi gallo canta bonito y canta con el corazón! ¡Cómo no! Oh, oh, oh Oh, 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 oh Me dijo Diego Feliz y Alberto Héctor y en el todo Y Dorina Bocco y Bramley también Que mi gallo tiene la garganta en paquillada de oro Por eso haremos un coro que aquí vamos a repetir Oiganlo para que se lo aprendan Lo lindo que mi gallo canta Su ritmo como dice Así que dice mi gallo Y es que mi gallo canta bonito Y ustedes aprenden el coro Ese coro es sencillito Oigan así de si hay gallo Y yo cantan, yo cantan Y yo cantan Y aunque no lo quieren los americanos Y yo cantan Y yo cantan Y aunque no lo quieren los americanos A mi bebé yo me lo pedía, que ayude, oye, que no sé cómo yo vivo aquí en San Juan, me canito, yo los traeré a pelear, canten de arriba y canten de abajo, aquí mandamos nosotros, no mandan los americanos, eso yo te lo digo pa' que lo sepan, es de mi tierra y te digo que respeta, canta mi gallo en la madrugada, que ayude, oye, que no sé nada, canta mi gallo en la madrugada, oye, que rico y que sabrosito, mi gallo en el puerto rico, oh, como dice, como llama, El pecho de Dios es pura plama, el gallo de Chiriqui, a mí te lo digo aquí, yo ni quiero que yo lo echará, yo lo voy a echar, porque mi gallito sí pelea, mi gallito que es de verdad, mira que bueno, y me lo digan bien, bueno, yo te lo digo pa' que lo goce, de verdad que te está la goce, oye, no gozando, y con tu gozo a mi llamo, así me lo goza 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 yo el día, de que mi gallito sí va a pelear, y 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